¡Bienvenidos! Esta es la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Hoy entre nuestros jurados VIP se encuentran Liana Gretel y Jorge Antonín de Alarma TV. Samarri Sendeja, Alejandro Ávila, The Team Lover, Gisele El Chino de Don Cheto Al Aire, Andrés Márquez, El Macizo, Tony Montoya y el Grupo Fuerza de Tijuana. Y ahora el aplauso es para las Estrellas de la Noche, los borros de Gerencia Privada, la Michoacana de Nueva York, Ana Karen Becerra, el Hombre de los Vestidos, Sunel Molina, la voz de Mexicali, Johanco, la contestora de San José, Mariana Ponceca, los morros de Modesto, California, Atenco Cierreño, el compositor de Las Vegas, Brian Salcedo, el que donde pone el ojo pone la flecha, Antonio Leiva, El Orgullo de Calzas, Adriancito Lemus, la italiana más mexicana, Iliana Incandela, el Bosarrón de Cuba, Francisco González, los primos de Los Ángeles, Alex y José, el imitador del YouTube, Francisco Puga, la brasileira más bonita, Luana López, y el conquistador de Sonora, El Ghibli, y ahora con ustedes, Sergio Catalán y La Chupito. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la gran final de Tengo Talento! ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! Pero mira, bueno, nada más, véanle sus caritas, qué nervios se les ven, y solamente uno, uno va a ser el ganador de esta temporada. ¡Buenas noches! Yo me quiero robar un segundito para agradecerle a todas las personalidades que se tomaron su tiempo de venir esta noche a compartir con los finalistas. Gracias, queridos compañeros. Hoy es la noche más importante para todos ellos. ¡Bienvenidos, superamigos! ¡Bienvenidos! ¡Un aplauso a ellos, por favor! ¡Gracias! Ahora, quiero que le den la bienvenida a la mujer que es compositora, productora, una gran cantante, la defensora de los participantes, ¡Ana Bárbara! ¡Ana! 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 Ahora recibamos al programador más importante! ¡Ay, mi vida, muy bien, muy guapa! Recibamos al programador más importante de todo Estados Unidos y el terror de todos los participantes, ¡Pepe Garza! ¡Pepe! 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 Vamos a recibir al compositor más importante de este momento y la inspiración de todos estos participantes, ¡Joss Fabela! ¡Pepe! 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 Así es, y si les parece, vamos a comenzar con esta gran final y lo haremos con el orgullo de Sonora, ¡el ex! ¡El Kiwi! ¡El Kiwi! ¡Arrancamos con Manuel Kiwi! ¡El Kiwi! Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? Tengo 15 años y vengo de Agua Prieta, Sonora, México. Vivo únicamente con mi mamá y ella trabaja como maestra de kinder. Yo no tengo papá, esto fue cuando yo tenía 6 años y mi mamá es lo más importante que yo tengo. Y yo, como quiero ser cantante, a veces me voy a los restaurantes a cantar por propinas. ¡Ese loco soy yo! Y vine a Tengo Talento, mucho talento para poder conocer a una persona que yo admiro mucho. Pepe Garza, yo soy fanático de su canal de YouTube. No me pierdo ningún episodio de Pepe Sofis. Si ganas, Tengo Talento, te pongo un alfombro rojo ahí en la uicina para que llegue. Muchas gracias, muchas gracias. Esas palabras eran todo lo que necesitaba para ponerle todas las ganas del mundo. A mí me gustaría que la gente me dé su voto, ya que he luchado mucho por este sueño y pues espero ser un orgullo tanto para México como Estados Unidos. Creo que los dos somos hermanos y en esta canción se los vengo a demostrar. y con una composición que escribió a su madre. ¡El es el Kiwi! ¡El es el Kiwi! Pasaron los años y nunca olvido de la lucha que mi padre vivió. Aquella promesa que al irse dejó navidades y cumpleaños entre aquellos sus mejores años. Y si yo pudiera gritar mi orgullo al viento por ti, papá, le diría a migración que hombres como tú son los que hacen grande a su nación. ¡El es el Kiwi! ¡El es el Kiwi! Mi querido Kiwi, arrancamos contigo. ¿Qué actuación tuviste? Pues la verdad me siento muy emocionado, pues estoy... Pues perdóname aquí la gana de llorar, pero es que esta canción pues significa mucho para mí. Ya que es una... Mira eso. Es una composición de mi mamá dedicada pues a una persona que yo admiro mucho, pues que es mi abuelo y se la dedico a toda mi gente mexicana que está pasando esa línea día a día por un futuro mejor. Gracias. Pepe Garza, ¿qué te pareció? Voy a ser muy frata. Pero perdóname, perdóname. Antes de criticarme, quisiera poder pedirle un abrazo, por favor. Como que ya sabe lo que le digo, ¿no? Ahí lo vamos a ver en Pepe Sabaquista, por favor de Dios. Echen los chingazos. Mira. Adelante, Pepe. Esta carrera está lleno de grandes artistas que sus familias les echan a perder las carreras. Y a lo mejor... Tiempo. ...que si querías manejar más la historia, manejar a la gente por el sentimiento en lugar de por tu talento, ¿no entiendes? Pues la verdad yo digo que esta canción pues tiene tanta familia y tanto sentimiento que puede llegar a ser una de las mejores canciones profesionales. ¿Qué le pasa a Don Cheto que está llorando? ¡Qué feo llora ya, Don Cheto! ¿Qué llora? ¡Qué feo llora! Parece como una piedra... ...que hace ruido. ¡Un sapo! ¡Un sapo llorando! Le pidió un abrazo a mi compa Pepe con su lagrimita así, ¿na? ¿Para qué? ¿Para qué? Nada, López. Yo era usted. ¿Cómo? Le gusta matar momentos. Yo lo admiro mucho a él. Incluso le admiro que defienda la canción de su mamá a pesar de que, discúlpeme, la canción sirve como canción. Puede ser que sea una gran historia. El mensaje es muy bonito, pero la canción es la canción. No era para un festival, no era para un concurso. Esa canción te hizo perder los 100 mil dólares. ¿Esta es así, Pepe? Sí. No, pues muchas gracias por los consejos. Pues mi mamá tiene muchos repertorios que de seguro yo sé que le van a gustar a usted. A lo mejor esta no fue de su preferencia, pero yo sé que algún día esas canciones la van a andar trayendo Josh Favela, Navárbara y ¿quién dice hasta lo mejor Don Cheto? A ver, Josh Favela, el compositor del momento. A ver, ¿qué le dices? Si le digo algo, Don Cheto llora. Él es llorando bien tiernito. Bien sensible. No se nota como quiero que sea. Amigo, la verdad es que es difícil interpretar una canción que nunca se ha cantado, una canción inédita. Y bueno, yo te respeto por esa parte porque sacaste a la casta y porque eres un gran cantante, viejo. Felicidades y ojalá y la noche que te vayas. Muchas gracias. Kiwi, mira Kiwi, te voy a decir... No llores, Don Cheto, no llores. Sí lloro porque es que me tocaste el corazón porque lloraste a esa edad y arriesgarte con un tema tan personal puede ser tu consagración o tu entierro. Eso yo no lo decido. Lo decide el público esta vez. Gracias. Yo quiero ir con profesionales como Alejandro Ávila. Tienes que decirle algo. Ale, bienvenido, mi Ale. Gracias. Oigan, este... Sí, quizás para una final pudo haber sido otra canción. Sin embargo... Sin embargo, me parece que cuando viene del corazón cualquier canción es buena. Dios te lo diga. Dios te lo diga a tu mami. Y échale mi hijo porque lo hace muy bien. Muchas gracias. Vamos con quien escribió esta canción. Adelante, Gabriela. Ay, señora. Señora hermosa, ¿cómo se siente que ahorita han atacado esta canción? Que usted la escribió y ahora le están diciendo fea. No, no. Yo la verdad escribí esta canción pensando en toda esa gente latina que viene con tantos sueños, con tantas ilusiones. Pensando primero, por ejemplo, en mi papá. Que mi papá se vino con esa ilusión. Y en tanta gente que vienen a ser... a trabajar, no vienen a ser delincuentes. Esa era... era lo que yo quería decir. Ajá, era lo que yo quería decir con esa canción. También quiero decir que mi corazón se vino... se vino de Agua Prieta, Sonora con un sueño. Sí, yo estoy muy orgullosa de ti, mi corazón. Si usted quiere que el Kiwi sea el gran ganador de esta temporada, marca los números que aparecen ahí en su pantalla. O, ssb.com y votemos por el Kiwi. Este aplauso es para ti, Kiwi. Pasa de aquel lado con tus compañeros. Mucha suerte. Ahora llega la brasileira. ¿Quién más inspira con esos profundos piropos que le dicen? No, y sí que dejó la vara alta, pero bien alta. Ella es Luana López y la veremos. ¡A regresar! Continuamos con Luana López, la brasileira. Yo vine de vacaciones con mi esposo a Fort Myers, Florida, hace como seis meses y nos encantó tanto el lugar que decidimos nos quedar por más tiempo. Y esto me dio la oportunidad de venir a cantar aquí al mejor show del mundo. Tengo talento, mucho talento. Que el tiempo huele cuando estemos lejos y se detenga cuando estemos juntos. Tú no deberías cantar. Tú estás para que cuando salgas a caminar los pájaros te hagan rueda y te canten aquí. Y desde la primera vez que yo estuve en el programa, Don Chet y Joss me enamoraron con sus palabras. ¡Ven cambiando! ¡Voy mal! Para que en finales me preparé como nunca. La primavera viene contigo a donde vayas, Luana. Bendita es la tuerca del camión en el que iba el cemento con el que se construyó este escenario en el que estás parada. ¡Llegas de mentiras! ¡Te notaron mi deseo! Yo pensé que iba a ser una de las mejores noches de mi vida. Nunca vi algo ir de tan hermoso a tan feo en tan poco tiempo. Pepe es un malvado. Me dijo cosas horribles. La gente debería de votar por mí porque estoy luchando por este sueño desde los cuatro años y tuve que aprender español en cuatro meses para poder estar aquí con ustedes. Esta noche voy a cantar con mi alma para toda mi gente latina y para todo mi pueblo brasileño. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oh, qué tal! ¿Cómo están ustedes? ¡Gracias! ¡Luana! Entonces, Don Cheto, ¿qué cosas bonitas va a decirme hoy? ¡Oh, fíjese, Luana, que lo mejor será que usted siga su vida, que deje de buscarme, que yo no veo el futuro de nosotros! ¡Ay, qué triste! Ahora resulta que porque viene el marido ahora resulta que porque viene el marido se va a hacer usted el que... Podemos ser amigos. No, es que eso no funciona porque usted siempre va a querer algo más. ¡Oh, qué! Oiga, usted se aprovecha porque el marido no habla español, ¿verdad? No le puede decir en portugués. A ver, diga. A ver, diga. Si no, yo, yo podamos ser amigos. Nada más que amigos. ¡Una razón! ¡Una razón! A ver, a ver, intentando una duda. Perdón. ¿Quién no le había puesto yo fuera a ella? ¿Qué está haciendo en la final? ¡Esta, ella, es una regulada! ¡De bien, de demostrar! ¡Ya empezamos bien, sí! Quisiera que quedara claro que lo nuestro no puede ser, pero sí quisiera darte un pequeño beso de despedida. ¡Claro! ¡Puedo, mi amor! ¡Ay, puedo, mi amor! Sigue tu vida. ¡Que no, don Cheto! ¡Le estáis y le estáis y le estáis y le estáis y le estáis como amigos. ¡Sea feliz con ese muchacho! ¡Qué buen muchacho! ¡Sea feliz! ¡Dale a saludar a su marido! ¡Dale un beso también al señor para que no se aguite! ¡No, no, no! ¡Un saludo! ¡Besos! 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 Si le cae, que le caiga. Vente, mi vida. Yo ya te quiero escuchar. Ven y me va a final. ¡Besos! Pienso en ti Siento el calor De tu piel Descubro que estás Tan cerca de mí Tan cerca de mí Algo en el amor cambió Algo distinto Quédate en mi corazón Te necesito Sabes que me enamoré No esperaré Es tiempo de amar Recomenzar ¿A dónde irá este amor? ¡Ya no quiero más! ¡Besos! 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 Aprenderé a reír Quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré No habrá nada Espérame, no ¡Besos! 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 Del fuera de Pepe Garza Estaba planeado Por él Contradicción total Pepe Garza Él sabía desde antes Que iba a poner fuera Desde antes de que cantara Sí, él sabía Lo tenía planificado Y estoy en contra En contra ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasó, Don Cheto? Agárrenme porque estoy a punto De arrepentirme Y por haberla dejado ¡Agárrenme! Agárrenme porque hago un combate Por favor, agárrenme Don Cheto Don Cheto Ana, eres un ángel Bajado del cielo ¡Gracias! ¡Besos! ¡Besos! Ana, en vos es un coro de ángeles Y tus pies Bendices la tierra Cuando la pita Es un rabo verde Ya Mira, la verdad Yo quería disfrutar De esta canción Disfrutar de tu presencia Esa nota que diste así De pato horcado Si este fuera Un concurso de belleza De modelos Ella gana Pero cuando canta Arruina todo lo que está Aquí No están de acuerdo Acá, Josh Favela Yo también no Hubo una nota Que no estuvo tan bien Nada Todo lo demás Estuvo perfecto Está increíblemente Es bastante difícil Hacer esa canción De morir Con tu presencia Juana, tú tampoco Estás de acuerdo Con esta canción Yo, yo de verdad Creo que lo hice mejor Estoy un poquito nerviosa Pero yo hice mi mejor Si lo hiciste mejor Que otras veces Además, no quiero Que te sientas mal Si lo hiciste mejor Pero igual Sigue siendo fin No hay una cosa No hay una cosa Que haga horrible Una cosa en la vida Si hay una sola cosa ¿Qué? Cantar Bueno, puede pensar Que es horrible Pero mira Donde estoy En la final Si El público Va a decidir También El público decide De sí Exacto ¿Sabes qué? Si vamos a poder ser amigos Creo Le voy a aceptar El número ¿Se acuerdan que me Estuvo buscando mi número? Se lo voy a dar por fin Mi amor ¿Qué puedo? ¿Puedo dar el número? ¿No? No Ella no Entiende No puedo Yo estoy de acuerdo Que ella no me dé su número Yo le voy a dar mi número Ay, qué lindo Ay, don Cheta Voy a ir con Jorge Antolín, por favor ¿Qué piensas de todo esto, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Encantado de estar nuevamente con ustedes Luana, me pongo de pie Ante tanta belleza No estoy de acuerdo generalmente con Pepe En esta ocasión nuevamente no estoy de acuerdo Creo que tienes un talento impresionante Escogiste muy bien tu canción Y definitivamente el azul Porque eres morena Te va como del cielo Muchas gracias Luana, mi compañera Diana Te quiero comentar también algo Lo que pasa es que Pepe, entiéndelo Él tiene una mujer que lo regaña Cuando... Cuando él llegue a la casa Ella le ha dicho Usted no le diga que canta bien a las bonitas Entonces él le tiene miedo Entiendo ahora Entiende lo que es por eso Pero cantas divino Y si te mereces Los cien mil dólares Muchas gracias Muchas gracias Te voy a explicar Diana y Jorge Antolin Tienen un show Donde están acostumbrados a ver Grandes accidentes Todas tragedias Por eso es justo el accidente que tienes tú Que fuiste Tenía con esta canción Básicamente Adelante con el esposo por favor Gaby No Pepe está completamente errado Mi esposa es completa Tiene presencia Eres linda Tiene mucho talento Sí cantó muy lindo Yo te apoyo De aquí es siempre Hoy es siempre estoy a su lado Tú sabes yo te amo mucho Este es tu sueño Desde niña este es su sueño Y yo estoy contigo Y pezo los votos de la gente Y Don Cheto Hablamos al final Ya sabes Si usted quiere que Luana Sea la gran ganadora De esta temporada Marca los números Que aparecen en su pantalla Oh Estreatev.com Votemos por Luana Un aplauso para ti Pasa por allá por favor Ahora le toca el turno Al gran imitador del YouTube Ay sí Que en la semifinal Le fue remar con Pepe Él es Francisco Puga Y lo veremos Francisco Puga El multivose Bueno pues yo soy cantante Y por hacer desde el destino La vida me llevó a imitar Hace siete meses Subí un video a Facebook Que tuvo nueve millones de reproducciones En veinticuatro horas Y yo no esperaba Que eso cambiara mi vida A tal grado de hoy Estar aquí en Tengo Tal Tú eres el imán Y yo soy el metal Al principio de mi carrera Hubo muchas personas Que no creyeron en mí Inclusive hubo un productor Muy grande en México Que un día me dijo Que yo jamás iba a poder Estar en televisión Yo solo la miré Me gustó Me pegué Me invité Baileos azúcar La semifinal Fue un momento muy difícil Para mí Porque yo no pensé Que lo había hecho tan mal Yo la mitad No sé ni quiénes eran No, no me gustó Yo creo que le hace falta Escuchar un poquito más De música fuera De lo regional mexicano Francisco Puga Esta presentación En la final Te la quiero dedicar a ti madre Gracias por apoyarme En todo esto Y por haberme Criado a pesar de todas las adversidades Te amo Y es todo por mí Muchas gracias chicos Dentro, muy adentro De aquí, de mi ser Existe una parche Que no pueden ver Que siente, que pipera Que sabe ser fiel Que grita, que ríe Que también es fiel Que también es triste Que sabe llorar Que no se conforma Con la soledad Que es un ser humano Como tantos días Que es una bobiota Que quiere volar Y soy en verdad Y por dentro Y por fuera El que siempre sueña El que sabe amor Que sale a la escena Y con la alma muerta Pero tiene oficio De saber Y cantar Porque haces gotiza ¡Bravo! ¡Francisco Puga! ¡Francisco! ¡Tiene la gran final! ¡Mira esto, Francisco! El VIP a la Bárbara Están mirando tu trabajo de esta noche ¿Cómo te sientes? Muchas gracias Muy contento y agradecido con todos sus comentarios Y pues Emocionado porque pues es una noche que no pensé llegar Y agradecido con todos ustedes en sus casas que creyeron en mí Y de verdad que Ay no, estoy muy emocionado En algo coincidimos Y yo tampoco pensé que fueras a llegar a la final De alguna manera estamos de acuerdo en algo Y yo si te quiero felicitar Por haber puesto atrás las fotografías de lo que estabas imitando Así la gente puede saber quién es Para decir La foto Dices Ya le buscas Yo creo que los que deciden son la gente de sus casas Te agradezco tu comentario Y sabes que yo después de la competencia Pues voy a seguir luchando Y te agradezco y te voy a recordar siempre Con una sonrisa porque de verdad Tú me vas a hacer crecer con esos comentarios Y yo sé que voy a aprender Pero no te gustó Mira Estoy ampliando así un poco Varios de los personajes me encantaron Las transiciones Pero siento que te alargaste mucho en Vicente Vicente fue muy largo Vicente no fue largo ¿Sabe qué pasó para mi vez? ¿Qué? Que fue el que menos bien le salió Es probable Le faltó Curiosamente yo creo Que el que menos bien le salió Fue Vicente Y estoy hablando de que los demás tuvieron de 10 Y Vicente estuvo de 9 Le faltó como esa Tú eres un talentazo Solamente los consejos que muy bonitos te los da Don Cheto Afinar detalles Pero tú ya eres un artista que ya te puedes lanzar a lo grande Yo más que lanzarlo a lo grande Yo lo lanzaría a lo lejos O sea Ay no es para tanto Pepe No seas así Está muy emocionado aquí Dios Pavela Mira Sus ojitos Amigo Francisco No me emociona estar aquí Yo estoy contento Disfruté esta noche Y estoy agradecido con Dios Con la vida y con la gente de sus casas Que me permitió pisar este escenario una vez más Catalán Vato que le dice a otro vato Mira sus ojitos Una chicotota más ¿Tú crees? Usted le dijo mira sus ojitos Es que los tienen chiquitos Ay es que estaban lagrimeando ¿Qué dices? Amigo Francisco No sé de quién haya sido la idea De montar así la El acto pues La verdad Increíble Increíblemente bien hecho Felicidades Te quedaste viendo a la Bárbara Que la primera vez que saliste Creo que la invitaste y lo hiciste perfectamente A la Bárbara te sale muy llanto Ah dale regálanos a la Bárbara Por si no volvieres Un poquito Venga Regálanos a la Bárbara Por si no volvieres El sol ha salido ya Llegó un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me mentiste Dijiste quererme tanto Muy bien Muchas gracias Vanta canta mejor que tú Just kidding Ya sabes a quién lleva Cazón de Fonny Just kidding Muchas gracias Un honor Un honor Latin Lover ¿Qué te pareció Francisco Esta noche? Mi querido Francisco Digo sin menospreciar el trabajo De los cantantes Compañeros de aquí Como mi compadre también Alejandro Ávila Y mis compañeros Para ser cantante Tú usas O utilizas tu voz Tu tono de voz Y sabes por dónde te va llevando Tu voz Hasta dónde alcanza Pero para imitar No cualquiera es imitador hermano Es un trabajo más difícil Y no tan bien pagado Entonces lo que tú haces Lo haces por amor al arte Y quiero decirte Que tienes mucho talento Y vas a llegar muy lejos Y te deseo muchísima suerte Para la fin Muchas gracias ¡Bravo, Nati! ¡Francisco! 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 Si usted quiere que Francisco Sea el gran ganador De esta temporada Marca los números Que aparecen en su pantalla ¡Francisco! O EstrellaTV.com ¡Francisco! 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 ¡Ah, sí, cierto! Uno de ellos Se quebró su dedito Y así cojó la guitarra ¡Ellos son los soldados! ¡Y los veremos! ¡A regresar! Alex y José Los soldados Hola, yo soy Alex Fabela Yo soy el que metieron En una escuela militar Porque me portaba mal En la escuela regular Porque me encantaba Tocar guitarra y cantar Hola, ¿qué tal? Yo soy José Y yo soy el que me quebró El dedo cuando fútbol Las eliminatorias Fue como un sueño Hecho realidad para nosotros Porque pudimos cantar Y tocar con Nuestra artista favorita Yos Fabela Y te metiste Completamente En mi vida Y ya con esta Me despido Me llevo pitido Es como una bomba ¡Ana Karen Becerra! Cuando nos eliminaron Estábamos muy tristes Porque queríamos Seguir en la competencia Perdón, Yos Fabela Yo tengo un voto Que no he utilizado En esta temporada Y quiero aplicarlo Con Alex y José Y estamos muy agradecidos Con él Porque él nos salvó Y nos dio su voto De recompensa Antes de la semifinal Yo me quebré Mi dedo jugando fútbol Y le supliqué A mi mamá Que no me hiciera la mano Porque de una manera O de la otra Yo iba a tocar En la semifinal Nosotros cuando estábamos Tocando en la escuela Siempre soñábamos Tocar en un escenario Grande En frente de mucha gente Y estando aquí En la gran final Lo siento que Eso no se ha logrado Ándale, correspóndele a mi amor, para que quieres amores vigilos, para que quieres amores que tengas dueño. Chacoleta, tú serás la consentida, y anda, y ándale, correspóndele a mi amor, te escribí una carta y no me contestases, fui a buscarte y a cambiarte de dirección. Tengo unas cosas que reclamarte, y me obligaste a que te cantes la canción. ¡Ay, qué bueno! ¡Álex y José! ¡Los soldados! ¡Álex y José! ¡Álex y José! ¡Álex y José! ¡Mira nada más! ¡Álex y José! ¡Mira esto Alex! ¡Te emocionaste! ¡Estás aplaudiendo de pie por Alex y José! La verdad, estoy muy emocionado, que ya no voy a volver a escuchar estas canciones clásicas, tan desafinadas, tan desangeladas. ¡Tantos! Es que son canciones que uno lleva ya en la sangre a la gente que te gusta la música norteña, canciones de los invasores de Nuevo León, de Carlos y José, escucharlas de manera así tan aguada. ¡Ay, poquito! ¿Qué más? ¿Te había emocionado ver? ¡Ah, sí! Ahorita bien, sabía que iba a estar dura la competencia, que iban a venir con más ganas Pepe y todos, pero ahorita bien. ¡Sí! 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 No, no está bien que sea así Pepe. Yo estoy muy, muy orgullosa. Tú vas, estás en Escuela Militar. Toda la disciplina que te están dando ahí, aplícala en la cantada. Hay notitas que hay que subir, otras que hay que bajar. Eso se puede mejorar, pero no es como para que hayas dicho lo que dijiste, pero a mí me encantaron, ¿eh? De verdad, de verdad. Es una carrera larga. ¡Ah! Es una carrera larga. Oye, Alex, pero en la Escuela Militar no te castigan cuando desafinas, sí que tengas que hacer así. ¡Que no! ¡Sí! ¡Sí! Pensé que eran más estrictos, ¿no? Dije, voy a ver mexicas ahí, pero creo que no. ¡Sí! Pepe, contigo no ven diferencia en la Escuela, ¿verdad? Son igualitos. Igualitos, sí, igualitos. Está bien. Yo quiero ir a Insulza, al maestro. Yo no, yo no me voy a decir una cosa. Yo estoy contento de haberlos, de alguna manera, dado mi voto de confianza porque tienen mucho futuro. ¡Felicidades! 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 Yo estoy entre las dos aguas, chicos. Mire, ya tienen 13 años. You gotta learn to take it, ok? So, vámonos a straight. Mira, Alejandro. ¿Qué? 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 Estoy hablando en inglés con los que sí saben. Mira, para tener 13 años y tocar como tocan, 10. Que eso, que como tocan ahorita, les alcance para ganar la final, no estoy seguro. ¿Quién es suficiente? No es suficiente. No! No. Pero no es suficiente. Porque ni vale la pena Chino No, hablándolo con lo claro Mira, yo Me van a dejar hablar Permítame Yo estuve aquí la vez pasada Y yo no sé qué hacen aquí Habían sido eliminados Y yo no me equivoco, de verdad ¿Qué hacen aquí? Lo salvo yo, mi amor O sea, yo la vez pasada dije Que si hubiera fuera en una micro Y se suben a cantar, yo me bajo Pero creo que esta vez Si voy en una micro y ustedes se suben Nos bajamos todos No, no es cierto Te bajas tú Te bajas tú, chino Mira la gente ¿Cómo te dice aquí? Déjame decirte una cosa Ellos tienen 13 años Y fíjate cómo están en este escenario Tú tienes 30 en la radio Y no te veo en la ciudad Bueno, pues nomás te quería Contestar algo, nomás Cuando, como dijo ¿Qué estamos haciendo aquí? Que tocábamos mal Pues si quieres saber ¿Qué estamos haciendo aquí? Pregúntale al público ¿Qué pasamos aquí? Eso, y a Yosca, a verla Y a Yosca le dio chance Hola, chino A ver Y pues el público Esto, su familia Pues a Yosca Pues vamos a ver ¿Qué ofina su familia precisamente? Adelante Señora está súper enojada Sí, estoy muy enojada Es más La vez pasada Lo esperamos afuera en el parking Pero ahorita No me voy a esperar Así es como se deben arreglar las cosas en este país Lo que hace una mamá, eh ¿Cómo ves a tu mamita defendiéndote? No, pues wow No, pues wow Si usted quiere que los soldados ganen esta temporada Marquen en este momento los números que aparecen ahí en su pantalla O con sus deditos buenos Estrellatv.com Y salvemos a mis niños Que sí la hacen La hacen bonito Mucha suerte Gracias Pasen de aquel lado Pasa por allá, por favor Y ahora Llega la gran voz de Las Vegas ¡Hacia el cubano! ¡Fran González! Y lo veremos ¡Ha regresado! ¡Recibamos ahora a Fran González! ¡El seguro! Soy cubano Tengo 23 años Y vengo de Las Vegas, Nevada Hace tres temporadas Llegué también a la final de Tengo Talento, Mucho Talento Y gracias a eso Mucha gente me reconoció Y ahora vivo cantando Lo hago en fiestas En restaurantes Y hasta en serenatas Yo cuando veía el video de mi participación en la final pasada Me daba vergüenza mi físico porque estaba gordo Y decidí bajar de peso Y pude bajar 62 libras Mis padres fueron quienes me motivaron a regresar al programa Ellos me dijeron que les gustaría volver a verme ahí En cuartos de final me arriesgué con una balada Y en la semifinal también quise demostrar que puedo cantar rancheras Ahora para la final me voy a arriesgar con otro género Y esto lo quiero hacer por mis padres Mi papá trabaja de sol a sol lavando carros Y mi madre es housekeeper en un hotel Ya no quiero que trabajen tanto Porque ellos ya están bien mayores Y mi presentación en la final se la dedico a ellos Por primera vez cantando con banda Una composición de Josh Favela Frank González No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Tuviera sido antes ¿Por qué no te mereciaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Tuvieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tirase a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta textura Tuvieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte ¡Bien! ¡Bravo! ¡Fran González! Gracias ¡Fran! ¿Por qué te animaste a cantar banda por primera vez? Es mi primera vez cantando banda Me siento muy emocionado que dan agua para este de pies No, hombre, se canta así Me encanta la música mexicana Y quería demostrar que podía cantar conmigo ¿Qué? Hombre, ya, de verdad, si quieres le quito la silla así de corazón O sea, pa' que tenga más espacios Yo me pongo de pie con quien me da la gana ¡Claro! Por eso es que... ¡Claro! ¡Muy bien, Anita! Por eso son tus pies ¿Le puedo decir algo así de compas? ¿Qué? ¿Sí sabe que se ha puesto de pie con todos? ¿Por qué? Estoy muy emocionada No tiene valor eso, Peque, si te das cuenta? No, no No tiene valor ya Te voy a decir por qué no Tu aplauso para darte ¿Verdad que no? Te voy a decir por qué Esta es la temporada más fuerte de todas las que yo he estado No sé si tú lo consideras igual Es uno tras otro de diferentes emociones Es más, a mí, déjenme a mí Me encantas Muchas gracias, Ana Francisco Nos encantas Josh, tú eres el compositor de este tema Compadre, de verdad, tienes una voz increíble y privilegiada Eso te puedo decir Muchas gracias, Dios Es difícil El tono en el que canta mi compa Julián Pues canta muy agudo Y tú, pues sacas la puerca al agua Dijera mi compa Don Cheto Felicidades, Dios Muchas gracias, Dios ¿Alguna vez se imaginó que Escuchara esa canción así como entre Ranchera o P.O.P.E. allí? ¡Tuviera sido antes! ¡Qué fregones! No, fregones De verdad, de verdad Felicidades Dicen mi compa A Pepe Garza Que el talento es como Que las cosas se vean fáciles cuando no lo son Y tú haces ver que esa canción Que es tan difícil de cantar Como un pedazo de pastel Te felicito mucho Muchas gracias Muchas gracias, Don Cheto De hecho Don Cheto Dígaselo usted, señor Me mandó un texto diciendo Que qué guapo se ve con aretes el muchacho ¿Vale? Sí, pero díganlo que contestó usted ¿Qué dice? Los aretes qué El tejanón Y el muy de los ojitos Eso qué es Se ve muy guapo Les voy a pedir que esta noche Nos estén mandando mensajes Por favor Sí, está bien Gracias ¿Tenías miedo? Sí, me sentía un poquito nervioso Porque es la primera vez cantando Este tipo de género Pero creo que me salió bastante bien De verdad Vamos a ver Todos los géneros te salen bien bonitos Gracias, gracias ¿Qué dice Pepe Garza? Eh, Francisco Cuando te sugieran que te pongas tejana Diles que te presten también las botas Porque no vas a zapato Ah, también es mala onda Este, pero bueno Yo tengo ahí algo que Digo, no estoy entendiendo A lo mejor Eh, veo aquí champaña Veo sushi Eh, fruta ¿Para quién es? Eh ¿Qué es eso? Te traje a las invitadas Y los... Don Cheto ¿Qué pasó? ¡Papora! ¿Dónde está? ¡Más allá, mi amor! ¡Papora! 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 Bueno, pasen a sentarme Por favor Bueno, no Este Lo que pasa es que Las invité Y Pues quería que Se cantaran ¡Papipana! ¡Papora! Pero Don Chico Pues, pero Don Cheto Pero está ¡Papipana! 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 Ok, ya, gracias Pasen a sentarse ¿Dónde son las invitadas? ¡Papipana! ¡Papipana! Ya están aquí Y les tengo Una gran sorpresa A ver Se van a quedar Todo el programa ¡Papipana! Hasta mesero tienen Mira, Don Chico Exacto Hasta mesero tienen ¡No, hombre! Ellos son VIP Son Doble B Al C ¡No! ¡3D! 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 Yo no puedo Yo no puedo Yo lo que estoy viendo Es que usted Tiene que recuperar Los Los 12 mil dólares Que perdieron Tiene que recuperar Una feria que perdí Y de hecho Quiero el apoyo De mi compa Pepe Garza Y ya está Le cambiamos La letra A la rola Ya no es Papi Paga Ahora es Pepe Paga Pepe Paga Es que voy a tener Voy a tener que Hacerme cargo De ese proyecto Porque Don Chico Ya me dio mucho dinero De alguna manera Tengo que sacar Y vas a poder Con las tres amapolas ¿Tú? Te estoy hablando Artísticamente ¿Por eso? ¿De qué te puedo decir? Como están las demandas Ahorita yo no mezclo Los negocios Con el placer Jamás Antes de seguir Con mi amigo Pancho Por favor Si usted quiere Contratar a las amapolas Llame al número Que aparece en pantalla Yo soy su manager Los caballeros Le agradecen esto Don Cheto Pero vamos a ver ¿Qué piensas Samadhi y Sendejas? Por favor A mí me tocó Estar en tu presentación Pasada Y fuiste mi favorito Me encantó Como lo hiciste Te escuchamos cantar Y no te escuchamos El acento Y cuando empiezo Ya le pones Es a O cubano Que tiene Entonces Aparte de ser un galán Lo haces muy bien En el escenario Ya quisiera un novio Que cantara así De bonito Te deseo toda la suerte Ojalá de corazón ganes Pues si quieres uno Que componga esas canciones Aquí está Como quiera que sea No, ya se armó Esta noche No estaba preparado yo Ahí estamos Pediendo Muchas gracias Si usted cree que Pancho Es el gran ganador Marque o textea Los números que aparecen Ahí en su pantalla O ya sabe Estrellatv.com Y votemos Es bien fácil Y rápido Este aplauso es tuyo Francisco Pasa por allá Los resultados De esta gran final Son mañana A las 8-7 Centro Con la actuación De Cristian Nodal Alfredito Olivas Regulo Caro El Fantasma Juez Fabiana Que va a cantar Un dueto Con Ulises Chávez Ana Bárbara Y los últimos ganadores De Tengo Talento Cuerda Elegante Y ahora vamos a recibir A la italiana más mexicana Ileana Ileana y Candela Y nos veremos A regresar Tengo Talento Mucho Talento Seguimos con Ileana y Candela La italiana Tengo 28 años Y soy italiana Pero me crié en Chicago Mi papá me enseñó a cantar Cuando tenía 2 o 3 años Él tenía un restaurante italiano En Chicago Donde yo aprendí A hablar en español Que ganas de moverte Nunca más Bella, donna Yo soy dueño De tutti estudios Oh, muy bravo En la semifinal Don Cetto Otra vez Me sorprendiste Con tu interés En el italiano Y la góndola Pero Yo no soy de Venezia Yo soy de Sicilia Y en Sicilia No hay góndolas Me soy enamorado Wow Yo quiero que la gente se una Y creo que con mi música Eso lo puedo lograr Y la única cosa que me hace falta Es el apoyo del público Y que ustedes voten por esta chica italiana Una vez más Por favor Hola, buenas tardes ¿Qué pasó, Valí? ¿Qué es eso? Me asustó El padrino De Sicilia El padrino de Sicilia ¿Pero qué está comiendo o qué? Así hablábamos en Sicilia Burra Pensé que estaba comiéndose un polvorón Yo también ¿Por qué sigue intentando impresionarla? No le gusta a usted No, además no les gustan los de la mafia ¡Ay! ¡Kieti! ¡Kieti! ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias ¿Y usted? ¿Quién sabe quién soy yo? Ay, no No va a saber El padrino El cebollón El padrino ¿Verdad que a ti ni siquiera te inspira nada eso? ¿Qué te inspira eso? Lástimo Es que en estos días estoy aprendiendo un poquito más de la cultura de Michoacán ¡No, hombre! Eso es ridículo ¡No, hombre! Eso no es de Michoacán Y quiero decirle ¡Arriba la sauceda Michoacán! ¡Ya vio! ¡Aviente pa' allá el gallo, pero a un palenque! ¿No? Nosotros somos sicilianos Nosotros somos sicilianos ¿Se parece a Gordolfo Gelatino, así? ¿Se acuerda de Gordolfo? El padrino El padrino El padrino ¿Dónde? El padrino Quiero cantar esta noche Esta noche voy a cantar como sufro de Banda Juicillos ¡Guau! ¡Qué bueno! Espera, me deja que se saque... No, no, chica Sáquese la papa de la boca ya para empezar La música muy rara en este programa Muy rara, muy chico ¿Por qué vas a cantar una canción de Banda, querida? ¿Sabes? Me recuerda mucho a la música siciliana La banda siciliana Suena así Las melodías Las letras Y toca a mi corazón La letra de esta canción Porque mira, ya lo echaste a perder a este pobre Estaba podrido ya Pero ahora ya quedó, mira Mira ¡Qué tío! Si quiere que desaparezca Pepino Bésame el anillo Este, ya cállese Ni trae joyas hoy Bueno, yo ya quiero ahorita cantar Porque con este señor no se sabe A qué hora se le quita lo chichiliano Yo te quiero escuchar ya Gracias Ay, cómo sufra recordar Que me quisiste hasta el final Sin embargo me alejé Sin darme cuenta de su amor Que hoy en mi vida es dolor Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma yo no encuentro alivio Ay, cómo sufra recordar Gracias ¡Ileana Encantela! ¡Emocionadísima! Gracias, Ileana No, no, no Escúrate Perdón No sé qué decir Es que Me encanta estar en el escenario Y cuando estoy enfrente de ustedes Empiezo a llorar Porque esto es lo que quiero hacer Y ver el jurado de pie No me lo puedo creer Gracias De pegarse te pusiste de a ti ¿Es real o no? Ya no lo sabemos Este es 100% real De todos los que han pasado en esta noche La que más me ha gustado A ver, a ver No me digas que el padrino, el chichiliano Este, el chichiliano, te está amenazando O algo para que digas eso No, 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 no ¿Cuánto te ofreció o qué? No, nada, no ¿O te dijo, das un buen... Don Cheto, con suerte es padrino de servilletas En alguna quinceañera Algo así Buen comentario Don Cheto Salvaste la vida ¿Se metió algo? ¿Comió algo en la boca? Espino, bésame la niña Dios me libre, señor Don Oiga Don Cheto ¿Le sacaron una muela o que trae algodón en los cachetes? O sea, abre así como, está entumido Así hablábamos los sicilianos Sicilianos con algodón Burra Ella va a ganar esta noche Ya saques eso de la boca, no se lo entiende Ya se le va a pasar la necesidad Ya Bésame la niña Cállate Bésame la niña Él te lo va a picar, Don Cheto Exactamente Le va a picar el anillo más bien Picolino Chopinione Picolino Picolino Chopinione Nadie le va a decir que se ve bella esta noche o qué Oh, gracias Tienes razón Muchísimas gracias Felicidades Aparte de bella lo hiciste muy bien Te quiero felicitar y que te bendiga Don Cheto Don Cheto No le digas a ti Don Chepinione ¿Qué le está diciendo el gallino? Mira Don Cheto Dale un zape Es que sí parece que está desdeseado Don Cheto Un tal dentista que me lo dejó así Dime qué pasa por tu mente en estos momentos cuando ves a este amigo aquí Es que parece un tío mío de la campaña en Sicilia ¿Qué quiere decir? Un tío, ¿no? Sí Tío Ya parece mi... Tu tío Abuelito Tu tío así es de la campaña Abuelito Abuelito Tu tío es así de ridículo Pero sabes que... I love you Either way Te amo Te quiero Bésame Ay, no Ya No, no vaya Ahora tú dile, ahora tú bésame el anillo a mí Tú dile Yo también tengo un anillo Yo también Don Cheto Ya dejen de jugar Oh, por la familia Adelante Gaby, por favor Tienes un anillo a mí, por favor Tienes un anillo a mí, por favor No hay nada que hacer con Gafader Con esto y con él Porque es pura cosa mala Pero el Gafader es una invención Claro Que no sabemos Miramos a la televisión Gracias Don Cheto Yo le voy a besar Yo le voy a besar No le bese Su anillo Pero no Pero no Muchas gracias Ileana The best La mejor La mejor Gracias Don Chico Muchas palabras Gracias Don Chico Gracias Don Chico Oye, no sabes Te va a ir así, mira Ya está suegro, ¿no? Bésale el anillo, pues Don Cheto Te metiste en camisa de once varas, ¿eh? Sí, no A ver cómo me va Ahora sí que ya Ya alborotaste el gallinero Bueno, pues ya Ay, mataron al gallo Gracias Dios Si usted en casa cree que Ileana se merece ser la ganadora Marquen este momento los números que aparecen ahí en su pantalla O EstrellaTV.com Y a votar, a votar Suerte para ti, Ileana Pasa de aquel lado Ahora le toca el turno al gallito El orgullo de casa, Siri Adriancito Lemus y lo veremos ¡A regresar! Continuamos con Adrián Lemus El gallito Tengo 14 años y vengo desde Kansas City Yo empecé a cantar en una fiesta familiar Cuando tenía solo 5 años Mi consejo es que te desenvuelvas Sacarse la mano de la bolsa Estaba con la mano acá en el bolsa Sáquese la Sáquese la mano Sáquese la mano Ya yo me Yo estoy aquí Gracias al apoyo de toda mi familia Aunque mis papás ya no son pareja Son muy buenos amigos Y trabajan juntos en un hotel Y cuando voy a visitarlos Mi trabajo sale grande es el día Cantándoles con mi guitarra La gente debería votar por mí Porque a mis 14 años No he dejado de practicar Ni un solo momento Y yo sé que con su ayuda Algún día llegará a ser un gran cantante Y por primera vez con su mamá presente Y vienen desde Kansas City Él es Adriancito Lemus Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Y hacen perder la calma Los domos de un buen caballo Que las zancas de una dama Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borraran El fuste de una montora Y el que los hará una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los domos de un buen caballo Y las zancas de una dama Gracias Gracias Adrián Chico Adrián Chico Qué bonita noche para ti Ana Bárbara está de pie ¡Auto! ¿Qué pasó Don Cheto? ¿Qué pasó Don Cheto? Espérame ¿A dónde va? No, ya no ocupa Neta Ahí de ahí está mejor Ahí se mueve más Venga para acá viejo Además veo que anda Descombinado Corbata blanca Con dorado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deja la corbata Tu silla Se va a romper mi silla Viejo bombo No ocupa silla Ahí paradita Estamos taparando Mi corbata No tengo dinero Para combinarla Porque lo gasté todo En las amapolas Sí, sí No lo dudo Y usted con la corbata Que no combina Ahí estás con champán No es justo Así es No es justo Para que a mí Cuando me ha ofrecido Un cafecito Aunque sea Yo me pongo de pie Porque este niño Vale la pena ¿Qué? Pensé que me iban a bañar Pensé Pensé que me iban a ventar Lo iba a bañar Nomás porque se llevó el agua ¿Qué iba a decir para Lita? Que él me encanta Mi niño hermoso Hoy lo hiciste mejor Que siempre Yo creo compa Que pocas canciones Son realmente tan mexicanas Como esa y tan Del estilo que ahora andas Y reño y ese cotorreo Esas son las de veras Y te quiero felicitar Primero Porque escogiste Una muy buena canción Y dos Porque si la transmites Y tienes esa onda Felicidades viejo Mi vida Me encantó Lo que hiciste Gracias Gracias Ni traigo el pelo suelto Pero bueno Ridículo Mira Vale Me encanta mucho Cómo canta Me gusta mucho Cómo canta Veo un gran futuro Yo en la música Yo futuro sí Futuro sí le veo Presente Pues es un muchacho Tiene 13 años Pues toda la gente De 13 años Pues tiene que caer 14 tiene Bueno Tienes 14 años Y eres pues un chavito De 14 años Que quieres ser cantante Que canta hermoso Que canta hermoso No estás listo No te veo ganando 100 mil dólares Pero Sigue trabajando Y puedes hacer una carrera En esto Eso es lo que Es más Comentarios Así son los que me motivan Para seguir Mi vida Dándole lo que me gusta Ese es el gadito Muchas gracias Bueno papá Si fuera un concurso Sonrisas A lo mejor ganabas Sonríes muy bien Pero de canto no Pero tú ya has tenido Tú a tu edad Has tenido fuertes críticas De parte de gente Incluso tu maestro se da Claro, claro Y ese no me va a parar Tienes resortes Esta silla Pero se para siempre Te sento uno y Tira Eso es Eso es entonces ¿Qué son Sos? Ay, no, no Doncheto No me cremos Mira Vuela bien alto Mira, mira Mira el gordo Míralo No, no Sí Parece Oye 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 Parece Kung Fu Pata Ya no está para esos trotes Doncheto Con razón Se para tanto Púchila Yo quiero saber ¿Qué opina? Por primera vez Está aquí señora Estoy muy orgullosa De haber venido aquí A ver tu presentación Porque para mí Aunque no ganes 100 mil dólares Para mí eres el ganador Si recibes fuertes Críticas De gente Que tiene experiencia Eso te va a hacer crecer Así es de que Échale muchas ganas Yo te voy a apoyar En tus sueños Y en todo lo que hagas Porque te amo Sí, gracias Te hacía falta De tener a tu mamá Aquí, ¿no? Sí, mucha falta Porque ella es la que me apoya Y es la que da ánimos Por seguir haciendo esto Te amo Y gracias por siempre Estar ahí por mí Ojalá y siga así Y siempre lo voy a estar Y si los malos comentarios Te tumban Yo te levanto Por eso soy tu madre Gracias La que veo con muchas ganas De defenderte Es a Liana Greta Adelante Liana Gracias, gracias Gracias, oiga señora De verdad que la admiro mucho Yo también soy madre Este, tengo dos hijos ya Y es un muchachito Que yo le veo también talento Y también lo apoyo El estar parado ahí En el escenario No es cosa fácil Ahorita está cambiando su voz Va a llegar a ser muy grande Y Pepe tiene dos hijas ¿Me puedes? Por favor, ¿me miras? Mira Vos tienes que reconocer De que el niño El muchachito Tiene talento O sea, porque nada te gusta Es que nada te complace a vos No está listo Por ejemplo, mañana puede ir Al Microsoft A entretener a la gente Una hora y media Dos horas No puede Le falta un camino largo Adelante Ya todo el mundo le dijo Que puede Alguien le tiene que decirle Échale ganas No te confíes Te falta Bueno, pero puede ganar No lo vuelvas loco Cierto que Ana Varga O sea, puede llegar O sea, dile Yo le dije eso Y hay mucha posibilidad Él está chiquito Y le va a cambiar la voz ¿Y a usted cuándo Le va a cambiar? Por ejemplo, el anillo ¿A mí? ¿Pero por qué? La tiene muy bonita Me gusta mucho su estilo Por favor Soy muy fan de Alarmatebello ¿Les gusta mi voz? Me encanta Cuando ayer la noticia Que dijiste De los descabezados Encuentran siete cabezas En unas bolsas Bien negras Una cora Mentira Ay, se me cayó una cora Ay, no es cierto No hace ya Ella no hace lo de la cora Si usted quiere que el gallito Sea el gran ganador Marque por él A los números Que aparecen ahí En su pantalla O EstrelaTV.com Votemos por el gallito Gallito Mucha suerte Pasa de calado Con tus compañeros Y ahora sí Prepárense en su casa Porque le van a transpirar Las manos Ay, le van a transpirar Las manos Una chica más Una chica Totota Van a ver lo que les digo Él es Antonio Leiva Y lo veremos ¡A regresar! Le van a transpirar El corazón Me dice Yo 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 Yo